¡Vaya! 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 Tu mirada, piénsate la manta de tu Santa Y me cierra, lauchtada de tu izquierdo en la cara Me arranco en el cielo como un gusano ¡Oye! Su Innovador, cada uno de los que nos nub мои Toda ideas me emociono en mi vida Que para mí me، no meijo nada No, no, ahí no estamos, pero, pero ya no se llame en $0. Escarlaba tu corazón. Y corONGÁ, maJol. Y uso tu dolor para hacer mi dolor, En con un fin me gusta el mar, solo marcha a you. Hoy la hayначала también me la veo como un sal призero, Un de lo único que quiero es checar a ti. Ya va a ser de trapicheos, un poquito mejor, para hacer el teléfono Tienes mil conces y un miento de propiedad de mí Me voy manteniendo con el merodeo, con un saqueceo De lo único que quiero es firmar así, un contrato de no Ya va a ser de trapicheos 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 Ya va a ser de trapicheos